Fueron detenidos a pocas horas de haber cometido el delito. Martín Armesta Sosa, César Romero Díaz y César Lenny Mateus son parte de la banda conocida como los Raqueteros del Callao. Como ustedes pueden constatar, tenemos artefactos eléctricos, desde lavadoras, refrigeradoras, microondas, televisores, artefactos pequeños. Si bien es cierto, a primera instancia he estado sobre los 180, pero ahorita en el conteo que se está haciendo con la presencia y la presentante del Ministerio Público, vamos en 237 artefactos eléctricos. Esta es la mercadería que robaron, artefactos que eran trasladados hacia Chimbote. El atraco fue en la zona de Aucayama, en Chancay. Fueron un total de seis los delincuentes que portaban pasamontañas y armas de fuego. Ellos maniataron al conductor del camión y lo retuvieron en este auto. Posteriormente realizaron un transbordo de la mercadería a este tráiler, pero mientras se dirigían a Lima, fueron capturados por agentes de la comisaría de Ancón. Los otros tres delincuentes huyeron con dirección desconocida. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público, donde rendirán sus manifestaciones. Además de robo, ellos podrían ser procesados también por secuestro, debido a que mantuvieron retenido varias horas al conductor del camión. Los detenidos fueron trasladados por agentes de la comisaría de Ancón.